En la fiesta no podía faltar la celebración deportiva con Zumba y varios instructores pusieron el ritmo a esa rutina este domingo 13 de septiembre. Gracias a Dios tenemos la dicha de contar con bastante gente durante las clases. El proyecto empezó hace 7 meses con un mínimo de 50 personas, pero desde la primera clase llegaron a 250 y las clases no bajan de 400 a 700 personas por clase. Es increíble la cantidad de gente que se moviliza. La Zumba representa una actividad aeróbica para clases dirigidas utilizando pasos, estilo y música similares a los ritmos latinoamericanos. Una sesión de Zumba consiste en sucesión de canciones que suman los 60 minutos de la clase. Sí, claro, de hecho se va a tirar a las cabeceras de Cantón, pero eso es un proyecto que es el que sigue, por decirlo así. Se empieza a tirar a lo que es Platanares, Pejiballe, Cajón y yo creo que San Ramón por ahí, pero vamos a reclutar instructores para que cubran las clases, ¿verdad? Es un proyecto que nos da salud, nos da bienestar y es algo divertido, ¿verdad? Se sale completamente de la rutina y los invitamos a todos martes y jueves a las 7 y media y los miércoles hay baile. De las 6 y media a las 8 y media pueden venir con pareja o sin pareja que aquí igual disfruta. Son 200 personas a 300 personas que existen al baile. Esta fue con tintes patrióticos y en el marco de la celebración del aniversario del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Si fueras que sí, no, más bien ha concurrido un poquito más que ha venido más hombres porque Zumba es para todos, es abierto para niños, para jóvenes, para hombres, mujeres, ancianos, adultos, siempre y cuando tengan la disposición y el cambio, de que quieran hacer un cambio positivo en su vida, en su estilo de vida, ¿verdad? Precisamente en el polideportivo dan clases gratuitas de Zumba a partir de las 6 de la tarde los lunes y jueves. Además de Aqua Zumba, esta modalidad para aquellas personas que no pueden realizar Zumba convencional por el alto impacto de los ejercicios.